Largaron el clásico Copa de Mendoza. Sabe rápidamente a hacer vanguardia, nos estamos iniciales por el centro de la pista, el número 8, Gran Indy. Más resueltamente en búsqueda el puntero ha abierto el número 9, Traumático. Por el lado de la pista queda el número 3, la sexta, muy cerca del puntero. Lo hace el 5, nos saca. Hicieron el ingreso en el primer codo con el 5, nos saca en la vanguardia. Lo está haciendo con ventaja sobre el competidor número 9, Traumático, que va a ir en búsqueda de la puntera, abierto, lo hace el competidor número 10, Mi Príncipe. En la cuarta colocación queda el número 8, Gran Indy. Van a hacer el ingreso ahora los competidores en el opuesto, pasan por la señal de marcatoria de los 1.500 metros. Lo está haciendo el 5, nos saca en la vanguardia, medio cuerpo de ventaja sobre el número 9, Traumático. A medio cuerpo de este queda el competidor número 10, Mi Príncipe. A varios cuerpos queda el número 8, Gran Indy. Más atrás queda el competidor número 6, Crucero Dan. Pasaron por los 1.300 metros. Siempre lo está haciendo el 5, nos saca en la vanguardia, medio cuerpo de ventaja sobre el número 9, Traumático, que nos entrega a un cuerpo y medio. Queda el competidor número 10, Mi Príncipe. A varios cuerpos lo hace el número 8, Gran Indy. Más atrás lo hace el número 4, Definite Strike. Va pareado siempre con el competidor número 6, Crucero Dan. Van a pasar los competidores por los 1.000 metros. Siempre lo está haciendo el 5, nos saca en la vanguardia, medio cuerpo de ventaja sobre el número 9, Traumático. Se va arrimando a los punteros. El número 10, Mi Príncipe. Lo propio hace abierto el número 4, Definite Strike. Más abierto queda el competidor número 6, Crucero Dan. Más atrás queda el número 8, Gran Indy. Van a pasar los competidores por los 700 metros. Ahora siempre lo está haciendo, nos saca en la vanguardia, mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 9, Traumático. Se va sumando a los punteros abierto el 4, Definite Strike. Más abierto queda por el lado de la pista el número 10, Mi Príncipe. Más atrás lo hace el número 6, Crucero Dan. Van a pasar por los 500 metros. Ahora siempre el 5, nos saca firme en la vanguardia, enseña el camino. Mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 9, Traumático. Y los competidores se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 5, nos saca en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el 4, Definite Strike, que le presenta a Lucha a los punteros. Abrimos con los punteros el competidor número 6, Crucero Dan. Lo propio hace el número 7, Rectimission. Último 300 metros. Va dominando las acciones, el número 4, Definite Strike, le estira ventajas al 5, nos saca que se resiste por dentro. Abierto hacia el competidor número 11 de Lo Lindo. Último 100 metros para el disco, siempre el 4, Definite Strike, Férenme en la vanguardia con ventaja sobre el 5, nos saca pocos metros para el disco. 4, Definite Strike, con ventaja sobre el 5, nos saca y cruzaron el disco.